¡Muchas veces te he quejado a este ciclo decorado con los cegos de color, mi amor! ¡Muchas veces te he quejado a este ciclo decorado con los cegos de color, mi amor! ¡Muchas veces te he quejado a este ciclo decorado con los cegos de color, mi amor! ¡Muchas veces te he quejado a este ciclo decorado con los cegos de color, mi amor!